En Gran Bretaña, en tanto, dieron a conocer buenos resultados de la vacuna que está realizando, investigando, avanzando la Universidad de Oxford. Dicen que produce una doble defensa y el gobierno británico ya estima que en septiembre puede tener 50 millones de dosis para aplicar entre sus propios ciudadanos. Lo que se hizo AstraZeneca fue porque ellos compartieron esa ambición y estaban conveniendo que podían proporcionar a la larga escala rápidamente. Si puedes hacer un millón de dosis en seis meses, no puedo decir que puedes, pero puedes targetar eso, eso ayuda mucho. Si puedes hacer un millón de dosis solo, es mucho más difícil, porque un país puede absorber 50 millones de dosis. Así que, a lo largo de la escala, es parte de la solución. También puedo confirmar que, con el apoyo del gobierno, la Universidad de Oxford ha finalizado un acuerdo global de licencia con AstraZeneca para la comercialización y la fabricación de la vacuna de la vacuna. Esto significa que, si la vacuna es exitosa, AstraZeneca va a trabajar para hacer 30 millones de dosis available by September for the UK.